El cincuenta y cinco Ya está viendo diversión El cincuenta y cinco Ay, ay, ay Dándote todo lo mejor Hola, hola, buenas noches a República Dominicana, El Mundo Estamos ya en el aire con Elecciones 2024 Por Super TV 55, el canal de todos Bendiciones Bajo lluvia, Santiago Una ligera llovizna desde las primeras horas de la tarde de hoy La temperatura agradable Para los que les gusta el frío La temperatura agradable Aquí estamos nosotros para compartir con ustedes las noticias político-electorales De cara a las elecciones del 19 de mayo, presidenciales y congresuales Las boletas de los partidos completas hoy La congresual Y la presidencial Así que hay muchas noticias Los nombres de las que serán compañeras de los candidatos a la presidencia de la República La exclusión de los que pensaban que iban a ser candidatos por Santiago Las tácticas y la estrategia general de los partidos políticos y de los candidatos De estas y otras cosas vamos a hablar aquí en Elecciones 2024 Fragmento de la entrevista hoy con el alcalde de Puñal en Café 55 El doctor José Enrique Romero Quien anunció una serie de proyectos Que el próximo domingo comienza con la construcción del acueducto De Puñal Con la presencia del presidente de la República Juan, algo más con sus comentarios políticos Y jurídicos En el marco de lo que El sistema político-electoral De la República Dominicana Y además Vamos a hablar un poco De las boletas congresual Y presidencial En la presidencia electoral de los santiagueros Vamos al corte de publicidad Y ya regresamos Y ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando la táctica O las tácticas Para hablar en plural Se tragan la estrategia En materia política Se conduce al fracaso Usted tiene que aplicar tácticas Pero que la estrategia Sea la que Prevalizca En la puesta en marcha Esas tácticas Para tener éxitos En el campo político En la búsqueda del poder ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien Saludos cordiales Dosis de positividad Y de optimismo La sentencia de hoy Tiene que ver con Los partidos políticos De oposición Que luego de la derrota De las elecciones municipales Del pasado 18 de febrero Están justificando Lo injustificable No trabajaron con tácticas En base a una estrategia general Para ganar las elecciones Por eso fracasaron Entonces están obligados A reorientar las tácticas Y a mejorar la estrategia ¿De qué manera? Con un discurso atractivo Contacto con las masas Y las propuestas programáticas Que sean confiables Abel Martínez Durán Leonel Fernández Y Miguel Vargas Que son los candidatos A la presidencia Abel del PRD Leonel de Fuerza del Pueblo Y Miguel Vargas Del Partido Revolucionario Dominicano Están obligados A reorientar sus tácticas En base a una estrategia Por el poder De lo contrario Continuarán Cosechando Fracasos El primer fracaso Fue La fragmentación De la alianza Rescate RD Que no lograron Presentar candidaturas En todos los municipios Y eso implicó Que el partido gobernante El partido revolucionario Moderno Lo aplastara En las urnas El padrón electoral La Junta Central Electoral Ha presentado El padrón electoral De cara a las elecciones Del 19 de mayo 8.145.158 Electores Están registrados En el padrón De la Junta Central Electoral ¿Cuál es el papel De los partidos políticos Y de los candidatos Frente a ese padrón? Ganarse la mayoría De esos electores Para que en las urnas Consigan el 50 Más 1 Que es lo que establece La ley Es lo que establece La constitución Para ganar Las elecciones En primera vuelta Están en desventaja Los opositores Porque en todas Las encuestas Como vamos a ver En el transcurso Del proceso Favorecen a Luis Abinader Corona De manera Que esperemos Que ese padrón electoral Sea manejado Con inteligencia Por los candidatos Y los partidos Porque en el 19 de mayo Se van a elegir El presidente El vicepresidente 32 senadores Y 190 diputados El que actúe Con más inteligencia Y el que lleve Más gente A votar Tendría resultados Positivos Por tanto El trabajo No es fácil El trabajo Requiere de sabiduría E inteligencia Para alcanzar El poder Y finalmente Hay un estudio Que realizó Una institución A nivel regional Barómetro De las Américas En la que establece Que el 41% De los dominicanos Piensa Que los hombres Son mejores líderes Que las mujeres En el campo político Sin embargo El 50% De la población Entiende Que las mujeres Son más honestas Aunque los hombres Tienen mayor liderazgo Nosotros entendemos Que no es un problema De género Sino de conducta De comportamiento Sea hombre O sea mujer Debe basar La política En los principios Éticos Y los valores Morales Y la vocación De servicio Así como La voluntad política De trabajar Por y para el país Porque en esos valores Descansa la democracia Ética Honestidad Responsabilidad Y voluntad política De trabajar En favor De la mayoría Esa es la esencia De la democracia Mantenga la sintonía Con Super TV 55 El canal de todos Somos Cáxulas De las elecciones 2024 ¡Gracias! 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 Bueno, ahí estamos De regreso nosotros Ya en vivo Acá en Super TV 55 El canal de todos Con la presentación De elecciones 2024 Estableciendo La guía De lo que es La orientación electoral A través de nuestra producción Bajo la dirección general De Aldalberto de León Director ejecutivo De Super TV 55 Las noticias del momento La actualidad noticiosa Lo que estaban esperando Los ciudadanos Con derecho al voto La escogencia De los candidatos A la vicepresidencia De la república Completa ya Cada boleta De cada partido Y de cada candidato En el caso Del partido De la liberación dominicana Abel Martínez Durán Y el comité político Del PLD Escogieron a Zoraima Cuello Intelectual Académica Catedrática Universitaria Y una activista social Zoraima Cuello La candidata A la vicepresidencia En la boleta Del PLD Leonel Fernández De Fuerza del Pueblo Decidió escoger A la esposa De quien fue esposa De Reinaldo Pared Pérez Secretario general Por mucho tiempo Del PLD Y presidente Del Senado Ingrid Mendoza Es la compañera De boleta De Leonel Fernández A Reina En opción democrática En opción democrática Tenemos a Ico Abreo Quien va a ser El compañero de boleta De Virginia Antares Rodríguez La candidata A la candidatura Presidencial De opción democrática Luisa Binader Como ya todos saben Repite con Raquel Peña Pero fue que se inscribieron A las candidaturas De manera Formal Ni Cauli de la Mota Productora de televisión Emprendedora Diplomática Una gladiadora De mil batallas Ni Cauli de la Mota Es la compañera De boleta De Carlos Peña Candidato A la presidencia En representación Del partido Generación De servidores Ni Cauli De la Mota Ahí está Jesús Díaz Jesús Díaz Es el compañero De boleta De María Teresa Cabrera Quien es la candidata Del Frente Amplio Ambos Sindicalistas Gremialistas A través De la ADP Y otros movimientos Sindicales De la República Dominicana Miguel Vargas Maldonado No escogió A una mujer Como su compañera De boleta Seleccionó A Joel Díaz Joel Díaz Es el compañero De boleta De Miguel Vargas Quien es el candidato A la presidencia Del partido Revolucionario Dominicano Ahí están Las candidatas Y el candidato A la vicepresidencia Hico Abreo Y Joel Díaz Que son los compañeros De boleta En el caso De Hico Abreo De opción democrática Virginia Antares Y en el caso De Joel Díaz Compañero de boleta De Miguel Vargas Maldonado Quien está Presentándose Como candidato A la presidencia En representación De la otrora Partido Revolucionario Dominicano Muchas críticas Ha habido Con relación A la selección Sobre todo Los grandes partidos En el caso Del PLD Y en el caso De Fuerza del Pueblo Porque alegan Muchos Muchos seguidores De esos partidos Que son totalmente Desconocidas En las elecciones De 2020 También hubo Muchas críticas Contra Luisa Binader Porque escogió A Raquel Peña Que también Era una desconocida En ese momento En el ámbito Ya de la dimensión De una candidatura A nivel nacional Será una desconocida Luisa Binader La escogió Como compañera De boleta Llegó a la vicepresidencia De la república Y repetirá Por la reelección Y logró En esta gestión Ha logrado Un buen desempeño Porque el presidente Ha delegado en ella Muchas funciones Las cuales Ha asumido Con responsabilidad De manera Que no hay que Tenerle miedo A los desconocidos A veces Un conocido Que genera Mucha expectativa Es peor Que un desconocido Que supera Las expectativas En el caso De Soray Macuello Soray Es una intelectual Lo que pasa Que es como Si en el campo De la intelectualidad De la academia De la investigación Por tanto No tiene una dimensión Pública A nivel nacional Por eso Mucha gente dice Pero es una desconocida Pero tiene competencias Muchas competencias Ingrid Mendoza Que fue la esposa De Reynaldo Párez Pérez En las pasadas elecciones Leonel intentó Llevarla como compañera De boleta Pero ella le pidió A Leonel Fernández Que la Excluyera De ese proyecto Porque en ese momento Su esposo Estaba muy enfermo Reynaldo Párez Pérez Y que la enfermedad De Reynaldo Párez Le iba a impedir Penetrar En el campo De La política Así Con Mucha militancia Con mucha agresividad No tenía condiciones Porque estaba atendiendo A su esposo Que estaba muy enfermo En ese momento De todas las De todas las candidatas Seleccionadas La más conocida En el caurio de la mota Porque Desde los nueve años Está haciendo televisión Está haciendo radio Y ha estado En los medios de comunicación Transidales Y no tradicionales Además fue diplomática En México Por tres años En una de las gestiones De Danilo Medina Entonces es la más conocida La más conocida Pero va por un partido Que es generación De servidores Que no tiene El potencial electoral Que tienen los grandes partidos Es uno de los partidos Emergentes En el caso De María Teresa Cabrera Que es una Una gremialista Consagrada A defender los derechos De la mujer Y la liberación nacional En sentido general Ella ha seleccionado A Jesús Díaz Que también Es un sindicalista Un gremialista Un trabajador En defensa De los derechos Y la democracia En República Dominicana Y en el caso De Joel Díaz Que es el compañero De Miguel Vargas Malorado También es un activista Político De hace muchos años Vinculado Al empresariado Y entonces Miguel Vargas Optó Por llevar A un compañero De boleta En vez de A una mujer Ahí está Más o menos El perfil Fragmentado De cada uno De esos Candidatos No, ya no candidatos Sino candidatos A la vicepresidencia De la república Que complementan La boleta presidencial De cada partido Y que apoyan A cada candidato Presidencial De esos partidos Respectivamente Si éxitos A todas Que tengan suerte A todos La competencia electoral Implica Que usted va a ganar O a perder Usted va a ganar O a perder Tiene que prepararse Para una de las dos opciones No puede aferrarse De que se va a ganar También se va a perder Lo importante Es el ejercicio Que deben desarrollar Cada una de esas mujeres Y de esos hombres Que en ese ejercicio Trabajen la política Y que hagan propuestas Programáticas Que eleven El contenido De la campaña Que eleven El contenido De la campaña Y es importante Que ya a la mujer Se le dé una participación Mucho más activa La mujer Ha conquistado Muchas Muchas Facultades En este momento Pero falta mucho más Si usted toma Las direcciones políticas De los partidos Siempre hay minoría La mujer Si usted establece La matrícula Del Congreso Nacional Tanto de las cámaras De diputados Como de las cámaras De senadores La mayoría son hombres En el campo Académico En el campo De lo Que es el magisterio Y inclusive Hasta en el sector Privado En el campo De la banca Las mujeres Tienen posiciones Ejecutivas Y son superiores En cantidad En cuanto a los hombres En cantidad Y en calidad Porque las mujeres Tienen muchas competencias Mucha calidad Y son más honestas De acuerdo a un estudio Recién Presentado al país De que la mujer Es mucho más honesta Pero menos líder Que el hombre Eso dice El 41% De los ciudadanos Que fueron En el Estado Que la mujer Es menos líder Que el hombre Pero es más honesta La mujer En esa misma En cuenta Eso a su favor En definitiva Mañana es Día Internacional De la Mujer Mucha gente Felicita a la mujer En el Día Internacional De la Mujer No es una fecha Para felicitar Es una fecha Para solidarizarnos Con las mujeres Porque es un día Que se está Conmemorando En honor A mujeres Que sacrificaron Sus vidas Por la liberación De la mujer Pero por la liberación Real Pero al mismo tiempo Esas mujeres Que sacrificaron Sus vidas Luchaban por la liberación De la humanidad Por la liberación De la humanidad De manera que La mujer Ha jugado Un papel protagónico En la historia De la humanidad En la historia De la humanidad Y en República Dominicana En la construcción De la democracia En la lucha Contra la tiranía De Rafael Leonidas Trujillo La mujer Jugó a Perestelar Y como símbolo Tenemos las hermanas Patria Minerva Y María Teresa Mirabal Las mariposas De Conunco Salcedo Que son Las mujeres Que se convierten En símbolo De la lucha Femenina No sólo Por la liberación De la mujer Sino por la liberación De República Dominicana De la tiranía De Rafael Leonidas Trujillo Que por 30 años Manejó a este país Con manos duras Asesinando A todos Sus opositores Y los que sobrevivieron Fueron torturados En las cárceles Entonces Esas mujeres Tenemos que honrarla Y honrarla Significa respetar Sus derechos Acompañarlas En sus jornadas Para la liberación De ellas Y de nosotros La liberación Plena De la sociedad En sentido general Así que ahí están Las mujeres Que van a la candidatura Vicepresidencial Y hay dos hombres Que están acompañando A Miguel Vargas En el PRD Y a María Teresa Bueno son tres hombres En opción democrática Está Ico Abreu Ico Abreu es Un académico Está vinculado A la cinematografía Es actor También un activista Social Igual que Jesús Díaz Que es el compañero De María Teresa Cabrera Otro luchador Incansable Defendiendo Los derechos De este país Ahí está Más o menos Un perfil De cada uno De los candidatos Que completan La boleta presidencial Por otra parte Faride Raful Que ha estado En Estados Unidos Y Europa En actividades De proselitistas En pos de la reelección De Luis Abinader Ha dicho Que la mujer dominicana Debe ser reconocida Dándole una mayor Participación En la posición De dirección De las instancias Del Estado Y de las estructuras De las empresas Privadas Y que la mujer Dice Faride Raful Ha jugado ese papel A base de conciencia De sacrificio De la suma De voluntades Para que República Dominicana Supere el atraso Y el subdesarrollo Y tiene mucha razón Faride Raful A la mujer Hay que darle Mucho mayor participación Porque lo que ha logrado Es interesante Pero amerita Un poco más Y ella debe Mantener esa lucha En la consecución De las libertades En respetos A sus derechos Y al mismo tiempo Para la construcción De una democracia Que en la práctica Sea representativa Y participativa Sobre todo Participativa Porque lo participativo Le garantiza A todos los sectores Incidir En las decisiones De las políticas Que definen El Estado Dominicano De trabajar La política En favor De la mayoría Que es la esencia De la democracia La democracia Se sustenta Y debe sustentarse En un gobierno Para la mayoría Y las mujeres Las que han asumido La política Y la lucha social Han jugado Un papel Protagónico En la búsqueda De que nuestra democracia Sea representativa Y participativa En otro aspecto Señores Los debates La asociación De jóvenes empresarios Y el consejo Económico social Han estado Impulsando Propiciando Debates Y ya comenzaron Con los candidatos A la senadoría Por el Distrito Nacional Omar Fernández Y Guillermo Moreno Más Los representantes De los partidos emergentes Y fue Un ejercicio interesante Porque los ciudadanos Del Distrito Nacional Pudieron escuchar A viva voz Los propósitos Los proyectos Lo que persiguen Esos candidatos De llegar al Senado De la República En representación De la demarcación Del Distrito Nacional Ojalá Que esos debates Continúen Por ese derrotero De elevar El contenido De la discusión Política Entonces Hoy La asociación De jóvenes empresarios Anunció Que para el 24 de abril Proyecta O el 28 de abril Un debate Un debate Ya con los candidatos A la presidencia De la República Y le cruzaron Las invitaciones A Luisa Binader Corona Que es el presidente De la República A Leonel Fernández A Miguel Vargas Y a Abel Martínez Durán Y a los demás Candidatos A la presidencia De la República Si el presidente De la República Se anima A asistir A ese debate Sería La segunda ocasión En que un presidente Acude a un debate Político-electoral De cara a unas elecciones Hace 20 años Que un candidato A la presidencia Siendo presidente Que buscaba la reelección Participó en un debate Entonces Vamos a esperar Que todos los candidatos Que todos los aspirantes Se animen a participar En ese debate Que ese debate Es interesante Para conocer Las propuestas Los propósitos De los que aspiran Llegar al poder Para resolver Los problemas Del hambre De la pobreza Del desempleo De las injusticias sociales De la desigualdad De la inequidad A eso hay que darle Contenido a esta campaña No se puede continuar En una campaña electoral En base a nimiedades Acusaciones y contraacusaciones De temas Que no tienen Una importancia Trascendental Que se va a hacer Para descentar Realmente La administración pública Que se ha avanzado Pero se falta Que falta Para que la lucha Contra la corrupción Tenga régimen De consecuencia Porque hay muchos corruptos Que están disfrutando De lo que se robaron En sus hogares Que se va a hacer Para la seguridad ciudadana Que continúen Los delincuentes Sembrando el terror La incertidumbre En el seno De la sociedad Entonces tenemos Que escuchar Los programas Que tienen Esos candidatos Para contrarrestar Esos problemas Para que República Dominicana Supere el atraso Y el su desarrollo Para que mejore La educación Para que se le impre La educación Calidad La educación Que se va a hacer Con el 4% O sea Todos esos elementos Tenemos que escucharlo En una campaña Para que se le dé El contenido Que necesita La ciudadanía Eso es lo que Nosotros queremos Y por eso Nosotros estamos Trabajando A través de elecciones 2024 Para que se eleve La calidad De la campaña Para que se base En propuestas Programáticas Para que cada candidato Y cada partido Asuma un compromiso Frente a la sociedad Así como En una campaña electoral En el 2012 Específicamente Se firmó un documento Y todos los candidatos Lo firmaron De que iban a aprobar Y a ejecutar El 4% Del Producto Interno Bruto De la educación Se solo firmaron Todos los candidatos Entonces así Se debe firmar Un documento Para plantear En ese documento El compromiso De los que aspiran A la presidencia De la república Para superar Todos estos problemas Sociales y económicos Que generan Una crisis En perjuicio De la mayoría La mayoría De los dominicanos Está sumergido En una crisis Como consecuencia De la inflación De la insalubridad Del incremento De enfermedades De la deficiencia Del sistema De salud pública O sea La gente Está cansada De tantas promesas Y que no se ejecutan Esas políticas Públicas Que deben ser Eficaces Para la estabilidad La seguridad Y el bienestar Y el bienestar De la población Y eso Es lo que queremos Darles contenido A la campaña Para que se comprometan Los aspirantes A la presidencia De la república A trabajar A trabajar Contra esos males Pero eso No se resuelve Con palabras Ni con promesas Con acciones Entonces Un compromiso Frente a la sociedad Para que los candidatos Prometan Pasar De las palabras A los hechos Que conjuguen La teoría Con la práctica Para que la población Pueda vivir En el marco De lo humano Hay que dignificar La vida De la población Y eso se dignifica Con trabajo Con alimentación Con educación Con salud Con sana diversión Y con todo Lo que le dé respuesta A las necesidades Materiales Y espirituales De los dominicanos Y las dominicanas Vamos al corte De publicidad Y cuando regresemos Vamos a un fragmento De la entrevista De Café 55 De la entrevista Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Líder indiscutible en materia de producciones políticos electorales De eso no hay duda, que no quepa la menor duda Diario 55 estuvo hoy en el café al alcalde de Puñal El doctor José Enrique Romero Quien al mismo tiempo es coordinador Del consejo de alcaldes De los municipios que conforman la provincia Secretario general del comité provincial Del partido revolucionario moderno Y le llaman el guardián de la reelección ¿Qué planteó Romero en la entrevista de Café 55? A continuación, señor director Vámonos con el fragmento de la entrevista Con el doctor José Enrique Romero En febrero cuando tú totalizas la provincia De 26 territorios Pues nosotros estamos gobernando 24 Doctor, muchas veces se da el crédito al manager Pero los armadores también juegan un papel importante en todo esto Mira, en el armar en los proyectos políticos El primer elemento que todo gerente político tiene que controlar es el ego El ego es que daña las cosas en política La gente siempre está ahí para votar La gente siempre está ahí Y más en un partido como el PRM El mayoritario Que está en el poder La gente quiere votar Los egos territoriales Y de los que dirigen Son los que dañan o afectan O favorecen un proyecto Entonces, mientras los PRM Tengamos los egos controlados Tú puedes estar seguro que los resultados van a ser siempre favorables Y desde que nosotros llegamos a la Secretaría General de la provincia Pues usted veía en un partido con mucho conflicto En los diferentes territorios Eso no existe Eso se apagó por completo Gracias al presidente por tenernos la confianza Y gracias a los demás dirigentes del PRM Porque podemos, nos sentamos Nos visitamos Conversamos Yo voy a la casa de cualquiera Yo voy a la casa de Cueto Cueto va a la mía Rosa va a la mía Nosotros hablamos Nos reunimos Planeamos A veces no estamos de acuerdo en muchas cosas Pero ponemos Lo general Por encima de lo personal o de lo específico Y eso ha sido el resultado Santiago hoy es ejemplo En la capital En la capital hay más problemas En las estructuras Y en el manejo interno del partido Que es lo que tenemos nosotros Doctor, y no quedó su dolorcito ahí Porque ellos proponían a otro secretario general ¿No a usted? Bueno, pero el resultado ¿Y cómo que se impuso? El resultado que se ha tenido Y en el manejo que se ha tenido No hemos tenido problemas aquí No había que escuchar De que me despojaron de una candidatura Aquí todos los candidatos fueron protegidos De igual forma Y no es que yo tenga No tenga mis favoritos Pero hemos sido plural En cualquier territorio Antes tú veías Y entrevistaba líderes territoriales aquí Y acusándose uno con otro Y cosas Todo eso, gracias a Dios Fue superado Las direcciones municipales Están instaladas de zona Están instaladas de acuerdo A la voluntad del territorio Y por eso hoy tenemos un resultado Con estos números tan favorables Como aquellos que han puesto su chembita Ante el anuncio de que el senador candidato Será Daniel Rivera Bien, pero eso es del momento Pero el doctor lo anunciaron el fin de semana Y el lunes siguiente Ya yo lo tenía sentado Con los 26 candidatos de CAED Incluyendo a Ulises Para manifestar nuestro apoyo Y nuestra decisión Porque el doctor En ese momento Ni siquiera una estructura política tenía Ahora tiene un partido fuerte Tiene un partido estructurado Tiene políticos que tienen la cabeza Bien amueblada Y saben que lo que conviene Es que el PRM tenga Su representación congresional En la Cámara Alta Y que necesariamente será el doctor Rivera Que es el que la historia Y la coyuntura política Le ha hecho el llamado Veremos a la señora gobernadora Integrada en el proceso Claro, Rosa Es una política de los pies a la cabeza Y saben que lo que más le conviene Es mantener un partido fuerte Y bien estructurado Y que le conviene al presidente de la república Que los representantes congresionales Del PRM De la provincia de Santiago Sean la mayoría Para apoyarlo en la ejecutoria Y más aún Le conviene a Santiago En Santiago se concretiza el cambio Con la llegada de Ulises Ya tenemos un gobierno vertical Gobierno y alcaldía Y nos falta mantener y continuar Ampliando la plataforma congresional Con más diputados Y con nuestro propio senador ¿Dejarán dirigir a Ulises? Tranquilo Claro, Ulises es un gerente Y sabe lo que tiene que hacer Lógico, él tiene que ser plural Y darle participación A todas las partes Que lo han apoyado No hay que nombrar a todo el mundo No hay que nombrar a todo el mundo Lo que usted tiene que comenzar a escuchar A todo el mundo Porque no hay forma De tu nombre un partido entero En un ayuntamiento Por escucharlo a todos Entonces lo primero Él me llamó Llama tu consejo Digo yo Comienza a escuchar a todo el mundo Porque todos se creen Y a solucionar Y a resolver Lo que el marco legal Te permite Hay mucho que se cree Merecedor de una cuota de poder No, yo me creo Merecedor de la gloria Pero está a la voluntad de Dios Pero usted sabe Que no es así Lo político Lo político no es así Pero tú como político Inmediatamente Sales del color del partido Te convierte en alcalde De todos los santiagueros Y las prioridades Son las de los santiagueros Y por eso te digo Que tiene que escuchar A todos los sectores Al comerciante Al industriar Al cultural Al deportivo Al de las artes Al hombre de a pie Al vendutero Al empresario Al que trabaja El deporte Al que trabaja El turismo aquí Y a tu partido A los políticos Antes me iban políticos De todas las vallas Con necesidades Y dentro de la pluralidad Porque damos Repuestas satisfactorias A lo que es posible Y lo que no es posible No es posible Nadie está obligado A lo imposible Si las nóminas De los ayuntamientos Son 1.800 Usted no la puede llevar 3.000 Porque usted está Violando la ley Llegamos Llegate tarde Doctor Recordar a la población Este acto de inauguración Que tiene El domingo próximo Domingo 10 El presidente estará Aquí en Santiago Primero inaugurando En la mañana El reafactado De la carretera De Navarrete Hacia la línea Luego vamos a entregar A la 11 En la barranquita En la barranquita 250 apartamentos Del MIVE Para las personas Que han sido Trasladadas De Arroyo Burabo Se sigue Incluyendo familias Ya con esas Van a ser 638 familias Que están ya Adecuadamente Reubicadas De las 1.200 Que se marcaron Para traslado ¿Verdad? Y luego va a apuñar A dar inicio A lo que es La repotencialización De lo que es El aporte Del agua Potable Tanto para apuñar Avisel Y la comunidad De baja De lo que es La provincia De La Vega ¿Va a apuestar En domingo consecutivo Por el 17 El 17 Para el tema Del teleférico Vamos a dar inicio Y dejar en servicio Un nuevo sistema De transporte Masivo En la provincia De Santiago De la provincia 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 Gracias. En materia de comunicación, en materia de comunicación hay un género que es interesante, que es el género de la investigación y del análisis. Para usted analizar de manera concreta un tema, usted necesita investigar. ¿Cuál es la base fundamental de un buen comentario? La acumulación de informaciones que uno pueda tener. Por tanto, los comentaristas, los que analizan en política, tienen que investigar. Porque usted ha notado que en algunas ocasiones, algunos comentaristas zigzaguean y se convierten en repetitivos, es porque no tienen la acumulación de las informaciones que necesitan para un comentario. Ahora, la acumulación de información es en base a una investigación para que usted pueda orientar al televidente en el caso de la televisión, o de los lectores en el caso de los diarios, o de los oyentes en el caso de las radios. Y hasta en las redes sociales, que todavía no tienen mucho contenido en algunos aspectos. Usted tiene que ser un analista comprometido con la verdad, con el raciocinio, pero eso requiere de almacenar en su cerebro una cantidad de informaciones que le permitan hilar ideas que cautiven a los televidentes, a los oyentes o a los lectores. En ese contenido del periodismo de investigación y análisis, en los últimos años, Santiago, se ha desarrollado un joven que investiga. Por tanto, tiene acumulación de informaciones, sus análisis tienen la objetividad que se necesita. Y entonces lo presentamos. Él a veces es muy agresivo. Y eso es importante, la agresividad en el comentario, porque tenemos que ser agresivos exponiendo nuestras ideas, sustentándolas. Porque cuando usted en la universidad tiene que defender una tesis, tiene que ser agresivo. Si no, el profesor lo puede hasta que más. Entonces, Juan, algo más es de esos jóvenes que analizan con mucha credibilidad, porque investigan lo que van a comentar. Y así lo recibimos hoy como está usted. Hoy lo recibí bien. Hoy lo recibí bien. ¿Quién oró por mí? ¿Quién intervino? Muy buenas noches, Ignacio, y buenas noches a los amigos televidentes. Por fin. Porque siempre me presenta como el devorador, la bazooka, el comehombre. A veces, como bien señala, uno tiene que ponerle como su etiqueta, su presentación a cada cosa. O sea, porque hay amigos que analizan a profundidad con mucha objetividad, pero son comedidos, mesurados al extremo. Quizás yo tengo esa falencia. A veces, no se profundiza, para que usted siga con su comentario, porque hay gente que hace televisión, que tiene tanto compromiso con tanto grupo, que no puede. Ese no es el caso suyo. No, ese no. Usted tiene plena libertad. Ese es otro problema, que la inmensa mayoría de los que hacen comunicación, los niveles de compromiso que tienen, no le permiten en circunstancia tocar temas. Y cuando lo hacen, lo hacen apartado de la objetividad. Porque, obviamente, el compromiso lo hace, lo ata. Desnaturalizan la objetividad. Sí. No, que ese no es mi... Y comentaba con Ignacio, antes de entrar al comentario, de que tuve la oportunidad de ir a un canal, hermano, que me pidieron que cubriera una vacación de alguien. Y en ese canal, ahí, no te lo dicen, pero la línea, tú sabes de quién tú no debes hablar. Entonces, yo digo, el que me invite a un medio. No me puedo poner condiciones, porque yo hablo de lo que yo entienda. Si es con condiciones, yo no participo. Pero amén. El comentario del día de hoy versa sobre la noticia del momento, que es la escogencia de los candidatos, en este caso, en este caso, de las candidatas vicepresidenciales. En el día de hoy, tanto Abel Martínez, como el expresidente Leónel Fernández, dieron a conocer quiénes le acompañarán como candidata en las próximas elecciones. En el caso de Abel, no hay sorpresa, porque, obviamente, este no iba a buscar a alguien de la fila política o fuera de ella que le pudiese hacer sombra. Desde mi óptica, quien más le convenía, como compañero de fórmula, es el joven Juan Ariel Jiménez, que para mí es, quizás, o sin él quizás, el más formado, o uno de los más formados de los peledeístas. Y pudo darle un equilibrio a esa candidatura, toda vez que a este le acosa una falencia en conocimiento de los temas nacionales. En el caso del expresidente Fernández, vino con Ingrid Mendoza de Pared, como él lo presentó, que es la viuda de Reinaldo Pared Pérez. Ingrid Mendoza, viuda Pared, hay que decir que ha estado muy cerca del expresidente Fernández desde la formación de Fuerza del Pueblo. Porque Reinaldo Pared y Danilo Medina, que eran hermanos, no terminaron muy bien, a raíz de que él puso a correr a todos los precandidatos y finalmente le sacó la alfombra y acomodó a Gonzalo Castillo. Eso hizo que Danilo y Reinaldo no terminaran muy bien. Y posiblemente provocó un acercamiento con la esposa Reinaldo en ese momento y el expresidente Fernández. Yo creo que la Fuerza del Pueblo y Leónel Fernández, lo dije anteriormente en un análisis, debieron fijar su mirada al Cibao, específicamente a Santiago. ¿Por qué? Porque hemos dicho, Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, la vicepresidenta del PRM de Santiago, una serie de funcionarios y súmele a ello las ejecuciones que está realizando el partido de gobierno. Pienso que si bien es cierto, la gente no vota por vicepresidente, no es menos cierto que esa organización política necesitaba un impacto de Santiago. Pero esta escogencia que recae sobre Ingrid Mendoza, podemos decir que no es la que yo hubiese preferido, vamos a decir lo que aconsejaba en ese momento. Pero, obviamente que aunque Reinaldo no tenía tanta simpatía dentro del partido de la liberación dominicana, a pesar de haber sido secretario general por muchísimos años, quien conjuntamente con su presidente era quien dirigía esa organización política. Y si hay algunos adectos que tienen simpatía o guardan algún nivel de acercamiento en el partido de la liberación dominicana con la familia Pared, obviamente que se sienten representados. Reitero, usted le pregunta, ¿quiénes fueron los candidatos vicepresidenciales del pasado torneo? Casi nadie los recuerda, porque casi nadie vota por ellos. Entonces, el efecto que se logra con eso es un efecto prácticamente mediático y que desaparece salvo que no sea una figura de una extraordinaria dimensión. Vamos a ver cuál será el desempeño, cuáles serán las tareas que le asignarán tanto Abel en el PLD como el expresidente Fernández en Fuerza del Pueblo. Hasta aquí nuestro comentario. Continúen con elecciones 2024. Gracias. 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 el votante no manifiesta su voto por un vicepresidencial, la gente aquí vota por el candidato presidencial, y por lo que acabo de decir a ver, pudiese colocar una de las mejores figuras de la más potable de la más de renombre, lo que tú quisieras, y ese es un proyecto político que por su naturaleza no tiende a avanzar. Parece, no sé si estamos siendo muy agresivos nosotros, pero pienso que el techo de esa candidatura llegó. Ya tiene un techo, y de ese techo no sé si podrá sobrepasarlo, porque serán los dominicanos que van a la zona lo que van a determinar, pero la percepción en base a lo que uno observa en base a los orfatos políticos que tenemos es que una candidatura que no ha arrancado como debe ser una competencia electoral. Ahora, ¿cuál es la situación de Fuerza del Pueblo? Fuerza del Pueblo tiene un buen candidato, pero un partido con una pobreza estructural terrible. Y en las elecciones municipales el PLR le llevó más de casi 400 mil votos. Mira, te explica, tú explica... Entonces, ahí lo político de partidos, que es un papel también. Sí, pero yo lo he explicado en este espacio, quizás tú no has estado aquí presente. El tema de la alianza es que no se supo vender. Esa alianza fue compacta con las tres fuerzas políticas que las representan las tres principales en el 39% de los municipios. Quiere decir que el 61% de los municipios no hubo alianza, no hubo una alianza de las tres principales, de las dos principales fuerzas políticas. Por vía de consecuencia, ya el partido de gobierno tenía casi asegurado el 60% de esas alcaldías. Y otra cosa, además, la fuerza del pueblo estuvo apoyando al PLD en las principales plazas del país, que lo he explicado varias veces. Y ¿hacia dónde se manifiesta el voto? Hacia quien personifica la alianza. Y lo había advertido en un comentario de que el PLD por esa circunstancia iba a obtener mayor votación que fuerza del pueblo. Eso era comprensible, porque si tú tienes candidatura en las seis o siete provincias que concentran mucho más, más del 60% de los votos, tú tienes garantizada ya una votación por encima del que te está apoyando. Pero esa votación no corresponde a la realidad de esa organización política en la actualidad. ¿Por qué? En Santo Domingo no hay una medición con anterioridad a las municipales que colocase al PLD por encima del 10%, 10, 8, 10%. Domingo Contreras en el distrito ¿cuánto te saca? Te sacó un 40%, pero su partido real lo que tiene es un 10%. Entonces, te estoy diciendo entonces con ello, te digo a ti y a los televidentes de que hubo un 30% que no le corresponde a esa organización política, que se nutrió de esa alianza. Entonces, la votación que se manifestaron tanto hacia Fuerza del Pueblo como al PLD no es a su real votación, no corresponde. Y te lo pongo muy simple. Han salido después de las elecciones municipales 5, 6, 7 encuestas y todas las encuestas ubican al PLD y a Abel Martínez en una lejana tercera posición. Entonces, eso, lo que estoy diciendo queda refrendado, validado por todas esas mediciones que el país conoce. Entonces, que ellos han querido vender, tenemos, somos la segunda fuerza, no, tú no lo eres, tú fuiste una segunda fuerza coyuntural o circunstancial. ¿Por qué? Porque te prestaron esos votos, porque tú encabezabas las alianzas en los municipios que te concentran más del 60% de los votos. O sea, eso, como diría un amigo, ese embuste no es verdad. Ahora, si eso se aplica a las elecciones del 2020, la cantidad de votos que sacó el presidente de la república no eran de él. Había una oleada contra el PLD. Macha Verde, la concentración en la Plaza de la Bandera, fueron ciudadanos que no tenían ningún compromiso partidista, sino que estaban contra el PLD, contra el PLD. El Partido Revolucionario Moderno tenía en ese momento un 38, 40%. Mucha gente se ha embriagado, pero el PRM en esencia no pasa del 40% como partido, como partido. la que yo conozco mediciones en la cual yo creo no pasa de 37 como partido. Es el voto del partido. El voto partidario. Del partido. No estoy hablando de su candidato. Estamos hablando del voto del partido. Sí, un 37%. Ahora, el voto del PLD como partido también ha disminuido sustancialmente. Obviamente, el PLD en un tercer lugar como candidato y como partido. El pueblo como partido también tiene una baja preferencia electoral. pero está por encima del PLD como partido en todas las mediciones y como candidato también. Como partido y como candidato de Leonel porque Leonel tiene un liderazgo sólido. El problema es que el partido no tiene muchas estructuras. Sí, pero quiero decirte algo. Cuando tú decías esos votos de las elecciones pasadas fueron de una obra no grande Luis, son dos eventos completamente distintos. Totalmente. No, pero cuando yo te refiero por ejemplo en este caso en las municipales estamos hablando que Fuerza del Pueblo le prestó sus votos una parte de ello al partido de la liberación dominicana porque ellos personificaban la alianza. Ya en el caso específico de las elecciones del 20 se trata de un hartazgo de que la gente se cansó del partido de gobierno y la llamada corrupción marcha verde esa ola se formó en torno a ese partido y le llevó a conquistar el poder en una primera vuelta que coincido contigo al final que esa votación no te corresponde a ti tú como partido partido tú tienes un 37% que es tuyo ya lo otro te puede formar lo que te da el Estado y una serie de circunstancias el propio su propio candidato presidente ¿cuál es la ventaja del partido de gobierno que tiene en su entorno a 21 organizaciones muchas tienen un 3 muchas tienen un 2 pero cuando usted suma todas esas organizaciones frente a una alianza para complementar lo que usted decía que fue fragmentada la dirección o sea no es alianza por ejemplo si usted la lleva a la senadoría por Santiago ¿quién tiene ventaja en la senadoría por Santiago o el PRM Daniel Rivera pues Daniel Rivera está solo porque Marino Coyante y Demótero Martínez se van a dividir los votos yo creo que en el caso de Marino lo he expresado otra vez citándolo a él y he dicho que él él tuvo él manifestó un exceso de sinceridad cuando dijo que él iba a perder que no es propio de un partido de un político y ciertamente ciertamente esa es la realidad él se encuentra fuera de competencia es muy difícil al no haber una unificación una compactación de la oposición que demócen que tendrá un buen desempeño pero pero no creo que alcance los votos suficientes para derrotar al candidato del partido de gobierno no porque sea no porque sea un candidato bueno porque para mí Daniel Rivera es fue una para mí la peor escogencia que hizo el PRM para mí desde mi óptica fue Daniel Rivera y yo te lo puedo poner como ejemplo ahí tenemos pero en el caso de Daniel Rivera frente a lo que aspiraban Juan para quizá entrar en contradicción contigo si tú lo comparas con lo que aspiraban y hace la relación con la figura de Eduardo Estrella la figura de Daniel Rivera la que más se acerca en la imagen de Eduardo Estrella o sea te coge a los otros que aspiraban a la celebridad por el partido revolucionario moderno ninguno tiene la prestancia frente a una oligarquía y frente a unos sectores en Santiago que a la hora de votar son complicados desde ese punto de vista Daniel Rivera no fue una mala escogencia para que se pareciera a Eduardo Estrella yo te voy a explicar por qué fue una mala escogencia a él lo va a ayudar una coyuntura una circunstancia yo te presento a Rosa Santos y a Daniel Rivera Daniel Rivera en su primera presentación que fue cuando el cierre de campaña del candidato ya hoy electo alcalde Ulises Rodríguez ni sabía decir cuál eran las posiciones que ocupaban los principales las principales autoridades del PRM a Romero le dijo que era el secretario general del municipal o sea lo que te quiero decir es una persona primero que no te unifica esa estructura partidaria tuvo se desempeñó como ministro de salud pública e hizo una gestión de espalda al partido aquí en Santiago yo creo que tú me mencione un solo dirigente que pueda decir Daniel Rivera me hizo tal favor entonces cuando tú lo comparas con Rosa Rosa te conoce cada sesión cada paraje estoy hablando de alguien que yo no cuento con su vamos a decir con su veña yo no o sea Rosa la entrevisté aquí y después que me amenazó que me iba a demandar fue cuando la vi o sea yo no Rosa Rosa conmigo disculpa Rosa conmigo no se comentó lo que te quiero decir es que Rosa Santos te hegemonizaba el partido tiene una trayectoria entonces Daniel yo te veo los sectores que representan esta área la materia comunicacional en Santiago a qué canal a qué comentarista a qué periodista se benefició de un anuncio de Daniel Rivera no además dice yo no soy ningún médico y ni pretendo serlo pero dicen algunos técnicos que no son de partido que su gestión no fue muy buena y no estamos hablando de su gestión entonces lo que te quiero significar ahí está el doctor Romero el doctor Romero tiene un aval parecido a Rosa el propio Federico entonces cuando tú examinas lo partidario la gran mayoría de ellos te unificaban esa estructura pero la imagen la imagen de Rivera mientras que Daniel no no te la unifica está bien la imagen de Rivera es superior a la de Rosa hacia afuera del partido eso habría que medirlo porque incluso todavía cuántos años hace que Hipólito se va a ser presidente fue de 2000 a 2004 son 20 años todavía hoy se habla de la gestión de Daniel Rivera en el hospital Cabral Ibai que fue ejemplar fue magistral el Cabral Ibai funcionaba como una clínica privada en ese momento y fue lo que se utilizó del gobierno central como una promoción de la salud del gobierno bueno la gestión de Cabral Ibai es referente a nivel de la región en la plaza de Cabral Ibai que es un hospital que no es el ministerio obviamente aquí en cuatro habitaciones tuvo un buen desempeño pero cuando lo llevaron a la capital su desempeño no fue disculpa su desempeño no fue de lo mejor y cuando tú dices que hacia afuera cae mejor cuando se hacían las mediciones Daniel Rivera estaba pero muy lejos muy lejos en la favorabilidad del voto que Rosa Santos de esos nombres el que si puede encajar dentro de el perfil el doctor Rivera el doctor Romero el alcalde de Puñal si tiene una imagen tiene una proyección ahora a nivel de la provincia Rosa es la que conoce el partido Rosa trabaja a nivel provincial no solamente desde el PRD si pero tiene su trayectoria pero la imagen es la mejor para la presentación aquí hay paraje y sesión y varios que Daniel no sabe donde quedan pero él los va a conocer y tiene la base del presidente de la república él se va a salvar Ignacio Guerrero óyeme si hubiese si hubiese una alianza Marino apoyando a Demóstenes Martínez yo no te digo que él va a perder pero era muy difícil pero la alianza perdió de Ulises pero recuerda si no pero y Ulises era el mejor pero si tú quieres vamos a analizar entonces lo de Santiago o sea en Santiago en Santiago disculpa es que no hubo una compactación de la alianza porque por ejemplo solamente la alianza fue a nivel municipal a nivel y perdió disculpa a nivel senatorial Demóstenes nunca se integró o sea fuerza del pueblo por esas situaciones no hubo una compactación de su fuerza que que emitieran ese voto se unificara ese voto a favor de Víctor Fadur o sea aquí si tú ves hubo una medio alianza porque los la alianza no se expresó en los dos niveles y muchas personas cercanas de Demóstenes y otros no se sumaron a Víctor Fadur ¿por qué? porque no estaban apoyando la senatorial o sea no es el mejor ejemplo para ponerlo ante eso pero hay que verlo como una referencia a un aliado perdieron a un 61% el gobierno sacó el candidato del gobierno fue Ulises está bien un 61% Ulises ganó eso no está en discurso yo te pregunto a ti un 61% pero te voy a explicar te pregunto a ti tú en los años que tiene observando procesos electorales había visto alguna vez un desbordamiento de recursos una manifestación de todos los funcionarios del estado en Santiago yo no lo había visto pero siempre ha habido derroche tú sabes cuánto en todas las gestiones yo te pregunto a ti pero voy a poner algo muy simple en las elecciones pasadas a un regidor del PLD que estaba en el poder ¿cuánto tú crees que le daban anteriormente? para el día de 100 mil pesos ¿cuánto? 100 mil ¿tú sabes cuánto le dieron? hay regidores del PRM que le dieron para el día de 1 millón 300 el partido daba 500 y a otro el candidato daba 500 más o sea la gran mayoría de los candidatos aconsejales o regidores el día de manejaron alrededor de un millón de pesos y otro por encima del millón de pesos eso nunca ha visto nunca ha visto Ignacio pero es relativo en aquella época el dinero no pero que no es relativo rendía más cuando a uno le daban 100 mil pesos en el 16 era un millón hoy no estamos hablando de ahorita del vende no Ignacio hermano oye hay regidores aquí que en el tramo completo quizás te gastaron 500 600 mil 500 mil pesos cuando le pusieron en sus manos para el día de un millón 300 le salió la candidatura gratis a la gran mayoría de los concejales o regidores del PRM le salió gratis la candidatura por la cantidad de recursos que le dieron el día de papá entonces disculpa regresamos a la candidatura vicepresidencial dicen que estoy mirando cualquiera pasa regresamos a la candidatura vicepresidencial y quisiéramos que nuestros televidentes se preparen vamos a el corte de publicidad entonces cuando regresemos vamos a preguntarle a los televidentes cuál ha sido la mejor opción de los candidatos seleccionados hoy a la vicepresidencia por cada uno de los aspirantes a la presidencia de la república prepárense porque en breve tendrán en pantalla las figuras en imágenes y la pregunta y el número de teléfono así que prepárense para ver quién fue el mejor candidato o la mejor candidata a la vicepresidencia seleccionada hoy publicidad y ya regresamos a la vicepresidencia no en elante a la vicepresidencia frío si Brilliant j mi p j mi Gracias por ver el video. Elecciones 2024 por Subtev 55 y Canal de Todo en 72 días. ¿Habrá elecciones, Juan? En 72 días vamos a seleccionar al presidente, la vicepresidencia, 32 senadores y los diputados. La totalidad de los diputados son 190, pero el problema es que hay de Ultramar y Alparlacén. Pero en el campo ya nacional son 178. O sea, en 72 días ustedes van a las urnas, nosotros vamos a las urnas, somos ciudadanos, a escoger a esos funcionarios. Entonces, la pregunta que decíamos antes de la publicidad, nuestro director la colocará en pantalla. Ahí está, ahí está. Que creo que el número. El número telefónico ahora. La pregunta es la siguiente. Para usted, ¿quién ha sido la mejor elección de los partidos políticos para el puesto de vicepresidente? Que regularmente lo escoge el candidato a la presidencia. Eso es así, es una atribución post-exactiva. O sea, es el candidato a la presidencia, tiene la facultad de escoger a su compañero. De entrada, comenzamos con ustedes. ¿Cuál ha sido la mejor elección de toda esa? Sin duda, Raquel. Raquel, ¿qué? Sin duda, sin duda. Que ya estaba anunciada. Sí, oye, era una escogencia que era tarde que aunque quien la anunció fue Rogelio Venado, un aliado. Rogelio Venado. Nuestro número de teléfono es el 187. ¿Y usted no dijo cuál fue la mejor escogencia? Yo dije Raquel. No, desde el punto de vista de impacto es Raquel. ¿Y la segunda? Ingrid. Ah, bueno. Ingrid, porque la de Abel es una académica, como decía, pero ya por lo menos a Ingrid se la conoce. Lo que pasa es que... Inclusive en las pasadas elecciones, Leonel intentó llevarla como candidata a la vice, pero ella le sugirió que la excluyera porque ella estaba en ese momento atendiendo a su esposo que estaba muy enfermo. ¿Usted se acuerda? Correcto. O sea que ya ella tiene una proyección. Pero en el caso de Abel Martínez no iba a llevar nadie, porque ¿qué es lo que se está discutiendo en el PLD? Lo que se está discutiendo, ¿quién se va a quedar con la franquicia? Es lo que se discute en esa organización política. Entonces, ¿cómo...? Quedarse con la franquicia es el manejo de los recursos. Sí. Que Abel está dentro de ello de lo que va a pelear por una parte del pastel. Entonces, si tú llevabas un Juan Ariel u otro miembro importante connotado, tú estabas cediéndole de antemano parte de ese pastel. ¿Sabe que Juan Ariel era un excelente? Es un excelente. O sea, yo me refiero a que hubiese sido un excelente candidato. El mejor. Ahora le hace sombra al candidato. Yo no voy a opinar porque el problema es que después a mí me acusan de... Le hace sombra al candidato, entonces no quiere... Al final, cuando hablaran, tú no ibas a saber cuál era el candidato. Porque si usted analiza el currículo de Zoraima Cuello, le lleva mucha luz y al candidato. Ahora no le hace sombra. Políticamente no le hace sombra. Pero lo que te decía ahorita, que le haga sombra o no le haga. Es sustancial para él. Ahora, Abel... Entiendo, no sé si usted está de acuerdo conmigo. Abel no podrá, eso es difícil, quitarle a Danilo Medina el control del PLD. Mira, yo lo explicaba en uno de los comentarios. Antes de las municipales. Para que hay dificultad con el audio. Mira, a ver si tenemos una llamada. Tenemos una llamada, Pacheco. O hay dificultad con el audio. Buenas noches. Hola, ¿cómo está usted? Hola, hola, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, tranquilo, y con esa llamada mucho mejor. Yo creo que la mejor elección que se ha hecho es a la que se leía. En eso coincidimos. Bueno, una llamada muy buena. La ponderación es que ella ha hecho es excelente. Porque ya Raquel no solamente le hace un aporte aquí. Usted señalaba las funciones que delegó el presidente y que ella las asumió con responsabilidad. Con suma responsabilidad. Y en tres puntos críticos. Salud, energía y educación. Y educación. O sea, son tres aspectos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, le escuchamos. Hola, hola. Buenas noches. Hola, ¿cómo está usted? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Sí, le escucho. Yo siempre digo que alguien que tiene un perfil de un candidato, que tiene un mejor perfil de un candidato. A ver, hay que lo que quiera, no lo voy a decir. Porque es que ese señor, yo no lo voy a decir, yo lo tengo que entender por él. Me gusta su perfil. Entonces, a ver, no sabía que se cree que tiene otra posibilidad. No me va a decir, está la posibilidad de una persona del Estado, que mañana podría ser un tipo de... Oye, los televidentes están certeros. No, no, no. Sin desperdicio. Las dos llamadas sin desperdicio. Excelente posición. Excelente, ¿no? Y coincidimos plenamente. Nosotros hablamos de Ariel. Sí, de Juan Ariel. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante, buenas noches. Sin duda alguna, es capacidad probada, una profesional de puro, que ha sido probada en diferentes gerencias, que ha demostrado una capacidad por encima de sus funciones. Es impuestionable como mujer, como funcionaria, y también como profesional. De manera alguna, es una visión más musical. Buenas noches. Bueno, nuestros televidentes. Están sumamente firmes los televidentes. No, una calidad enorme. Sí, las ponderaciones. Le agradecemos a esos... Son televidentes de calidad. Sí, no. Esas ponderaciones que han hecho los televidentes y las televidentas. Sin desperdicio. Y le agradecemos que estén en sintonía con nosotros, porque ustedes han logrado enriquecernos. No, no. Hemos coincidido plenamente. Nos han enriquecido a nosotros. Tenemos la última llamada. Buenas noches. Ay, que ya estamos terminando. Ay, que nos fuimos ya, dice. Ay, los muchachos quieren ir a descansar. O sea, que tienen muchas horas. Y el periódico, ¿tú te lo toca? Sí, eso es lo duro. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Somos Elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos, producción general. De Don Alberto de León, su amigo. Hermano y amigo. Su hermano y amigo. Así es. Mantenga la sintonía con la programación de Super TV 55, porque aquí tenemos religión, política, economía, arte, cultura. Aquí hay de todo. Por eso somos el canal de todos. Hasta mañana. Buenas noches.